¡Hey chicos! Estamos muy felices de estar aquí nuevamente. Esta semana celebramos nuestro primer mes haciendo videos para todos ustedes. Muchísimas gracias por el apoyo. Pero esto no se queda en una simple gracia, sino que también nosotros les agradeceremos haciendo un análisis de los dominicanos, o más bien, de los políticos dominicanos que no tienen cocote. Y es que durante toda esta semana política solamente se hacen análisis de encuestas, de propuestas, y nosotros lo analicemos a otra manera. Veamos los tipos de cocote de los políticos dominicanos. Espérate, espérate, pero que un cocote, o si claro te defino. Tu Real Academia Bebecita No Bulto Española define el cocote de la siguiente manera. Cocote del español cuello. Dícese, es aquella parte del cuerpo de tamaño variable que conecta la cabeza con la parte inferior del cuerpo. De estas palabras se derivan las siguientes. Cocote, cocotú, cocote largo, de cocotao y otras tantas más. También el dominicano utiliza la palabra cocote cuando espera algo de, por ejemplo... ¿Qué tú estás mirando? Deja de estar haciendo cocote con mis mangos, que esto es mío, nada más. Pero tranquilo, tranquilo, que aquí no vinimos a la clase de lengua española ni nada parecido. Vamos a ver ya los tipos de cocote de los políticos dominicanos. Cocote gallina. Ay, doña Cristina, perdóneme, pero de verdad viendo eso, ¿tiene o no tiene cocote de gallina? Bueno, eso no es mi culpa, ¿verdad? Pero vamos a ver el segundo. Cocote burro. Ay, pasa eso, sí. Pero realmente es así. Nosotros, lo que estamos haciendo es un análisis de los cocotes de los políticos dominicanos. Ya estamos cansados de los análisis de encuestas o de los análisis económicos. Pero vamos a ver el siguiente. Cocotes viejos. Esto también es lo que más abundan en la política dominicana. Los cocotes viejos, estilo así como dinosaurio. Con todo eso abajo y hasta medio gacho. Pero si te han gustado lo que tú has visto hasta ahora, mira el próximo. Cocote presidencial. ¡Ah! Es el cocote que se quedó haciendo Daniel Fernández. Pero la reeleció se lo llevó. Y bueno chicos, muchísimas gracias por todo el apoyo que me han brindado durante todas estas semanas. Espero que les sigan gustando mis videos. No olviden compartirlo, darle like y por supuesto suscribirse a nuestro canal. Nos vemos la próxima semana con un nuevo video. Síganme en todas las redes sociales como arroba diógenes hb.